Ante el reclamo de los rectores de las instituciones educativas de Montería sobre el retraso de la dotación de los colegios e insumos de bioseguridad y desinfección necesarios para aplicar el modelo de alternancia, el secretario de Educación Municipal, Óscar González, indicó que se han presentado inconvenientes con los proveedores. Indicó que solo fue posible adquirir los termómetros, pero ya se está gestionando nuevamente la compra. Nosotros iniciamos el proceso contractual en diciembre para adquirir los lavamanos portátiles, los tapetes y los termómetros de toma de temperatura. Lo hicimos por la página de Colombia Compra Eficiente porque una página más ágil, digamos más segura, más transparente para todo este proceso contractual. Pero lastimosamente como eso inició en diciembre, hubo dos proveedores que nos quedaron mal, diciendo que no tenían la cantidad suficiente de lavamanos y tapetes para entregarnos, porque nosotros vamos a dotar a todas las instituciones educativas, no solamente las principales, sino con las sedes. Es decir, 258 sedes que tiene el municipio de Montería se va a dotar de tapetes, lavamanos y toma de temperatura, los termómetros. Alcanzamos a entregar los termómetros porque fue el único proveedor que nos cumplió. Ahora, ya iniciamos el proceso contractual otra vez por Colombia Compra Eficiente. Esperemos que nos lleguen los lavamanos y los tapetes en la próxima semana para dotar a todas las instituciones educativas. A los colegios no le vamos a entregar ningún recurso económico, no. Todo ese proceso lo hacemos nosotros como entidad territorial. Así está estipulado en la directiva del Ministerio de Educación. Si nosotros compramos los lavamanos, compramos los tapetes, compramos los termómetros y si los destinamos a las diferentes instituciones educativas. También respondió sobre las demoras en la entrega de las obras de infraestructura que se desarrollan en el municipio desde hace poco más de un año. Indicó que se entregarán en el mes de marzo. Detalló que una vez se surta la contratación para adquirir insumos de bioseguridad requeridos para aplicar el modelo de alternancia, todas las sedes del municipio se dotarán con lavamanos, termómetros y tapetes de desinfección.